El peñón siempre se ha preocupado por mejorar el medio ambiente. Aquí en esta mina tenemos varias acciones que estamos tomando. Respecto a una mina tecnológica nueva, estamos hablando que tenemos los estándares más altos ahorita dentro de la minería mundialmente para poder tener un medio ambiente adecuado respecto a la unidad. Estamos manejando cero descargas. En cuanto a servicios, que va hacia una planta tratadora y regresa toda esa agua al proceso y la recuperación del mismo proceso, hablando de espesadores, de producción y presa de jales, hacen una recuperación de agua. Además de tener un domo que nos ayuda a la mitigación de polvos, que sobre todo lo necesitamos porque somos prácticamente vecinos de un pueblo de Belardeña y hay que tener mitigado ese polvo para que no llegue hacia la población y así evitar contaminación visual y ambiental. Lo más importante es que estamos en armonía con la comunidad, en armonía con el medio ambiente. Es muy diferente la forma en que trabajábamos hace 20, 30 años a como estamos trabajando ahora. Gracias por ver el video.